Lo que tenemos para todos ustedes y ahí están los seis grandes Toronto en la NBA a ganar, Atlanta a ganar, Oklahoma a ganar Memphis a más en el primer cuarto, es lo que nos gusta Entonces el College, Costa Carolina y Southern Utah Es la sexteta que tenemos para todos ustedes La cuarteta, Toronto a ganar, Atlanta a ganar, Oklahoma a ganar Y Memphis a más en el primer cuarto, se fue en la NBA a la cuarteta La tripleta, también en la NBA Atlanta a ganar, Oklahoma a ganar Y Memphis a más en el primer cuarto El Palais se va para el College, Costa Carolina a ganar Y Southern Utah a ganar, ambos son hembra Nos encantan ese palaisito para hoy del College Y el gran director que no puede caer, ahí está Toronto Raptor a matar hoy Ya que tres de los principales superestrellas del equipo de Boston No estarán en la cancha, nos gusta Toronto para ganar Ahí están los seis grandes favoritos Ya por hoy concluimos con los guruses de Pío Deporte Recuerden que se oscita mañana martes 4.35 de la tarde Para llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo Bye bye, hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!